Buenas tardes amiguitos, bienvenidos a Arte a Domicilio. Mi nombre es Francisco Galindo y hoy les traigo una actividad también relacionada acerca de la creación y el patrimonio cultural. Pero el día de hoy traigo un tema con un contenido ciertamente científico. Es acerca de el disco de Newton y el fenómeno que él aplicó fue el de la descomposición de la luz. Lo que vamos a hacer ahora por medio de nuestro sitio de cultura vamos a poner un link donde ustedes van a poder descargar esta lámina. Esta lámina les va a servir como una especie de juego casilla por casilla que van a poder hacer con su familia o con sus hermanos para poder ir rellenando cada uno de los segmentos de nuestro círculo de Newton. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos pues bueno esta lámina que la van a poder conseguir en nuestro sitio de cultura, la van a poder descargar, viene en un formato pdf, la van a poder descargar ahí y los otros materiales que requerimos. Necesitamos cordón para poder hacer nuestro disco de Newton, necesitamos tijeras, tijeras de punta chatita de preferencia, necesitamos pintura, yo les recomiendo como siempre nuestros tres colores primarios que es el amarillo, el rojo y el azul, necesitamos pinceles viejitos que nos van a servir para colorar cada una de las casillas de nuestra lámina y agua para poder diluir sobre todo nuestra pintura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como si estuviéramos haciendo un juego con papá y mamá vamos a ir rellenando cada una de las casillas. Lo que podemos hacer, como les comenté, hacen un juego con papá y mamá y vamos a empezar a ir colocando uno de los colores primarios para ir formando los colores secundarios que son los que van a ver a continuación. Bien, empezamos con el color amarillo que es el número uno de nuestra casilla, vamos diluyendo con un poquito de agua para que pueda fluir, para que pueda correr más fácilmente nuestro pincel y vamos a ir formando poco a poco nuestro círculo cromático de Newton. Newton fue un inventor muy muy famoso de hace muchos siglos, él inventó varias teorías, una de ellas es la fragmentación de la luz que él creía que, o más dicho con un experimento a través de unos prismas, filtró la luz, hizo que la luz entrara en esos prismas y se llevó una sorpresa cuando, cuando entraba a ese prisma resulta que atravesaba el prisma y descomponía ese rayito de luz y lo volvía en toda la gama de los colores que conocemos hoy en día. Bien, casilla número dos, casilla número dos es la casilla de color rojo pero antes de eso tenemos que crear el color anaranjado, el color anaranjado lo vamos a crear primeramente creando, poniendo una capa de color amarillo y después vamos a ir poniendo un poquito de rojo, muy bien, casilla cuatro entonces, amarillo predominante con un poco de rojo, así de fácil, casilla cuatro color anaranjado, predominante amarillo y luego vamos poniendo un poco de rojo. Bien, siguiente casilla que es la casilla número dos, aquí si ponemos, colocamos nuestro color rojo directo, rellenamos la casilla número dos de color rojo. Ya acabamos de crear un color secundario que es el color anaranjado que surge de la mezcla del color amarillo y el color rojo. Bien, siguiente casilla que nosotros aquí tenemos que es la casilla número seis, en la casilla número seis vamos a crear el color morado. Primer color predominante que vamos a colocar es el color rojo, de igual manera que en la casilla dos. Este lo pueden hacer una especie de juego con sus papás y está muy divertido, sus papás les van a ir dando las reglas y ustedes tienen que seguir las instrucciones así como les estoy diciendo de color predominante y mezclando cada uno de nuestros colores secundarios. Bien, ahora vamos a ir colocando poco a poco nuestro color morado para empezar a tener, perdón, colocamos nuestro color azul para empezar a tener nuestro tono morado. ¿Se fijan? Vamos creando toda la escala cromática. Bien, Newton también elaboró una de las teorías, pues también la teoría de la gravedad, muy famosa cuando estaba sentado al lado de un árbol de manzanos y le cayó encima una manzana. Así fue como empezó a pensar la teoría de la gravedad. Bien, siguiente color, siguiente casilla es la número siete. La número siete, color base, tenemos que colocar el azul primeramente y lo que vamos a crear aquí es un color lila o también conocido como azul violeta. Nuestro color predominante es el azul. Ya que lo tengamos todo, poco a poco vamos a ir poniendo después el color rojo. Recuerden, el color que tenemos que sacar aquí es el color violeta o azul violeta. Poco a poco hasta que obtengamos un color, pues, violetita. ¿Vale? Así. Bien, siguiente casilla, casilla número tres, es la casilla de color azul. Pues aquí le aplicamos directamente nuestro color azul como tal, así como lo tengamos. La regla de este juego, amiguitos, es que no se deben de salir de la casilla. Esto les va a ayudar también para su control motriz de sus manitas. Siguiente color, ya vamos a terminar, es el de la casilla cinco, que es otro color secundario que obtenemos con la mezcla del color amarillo y el azul. El color predominante primeramente es color amarillo. Colocamos el amarillo en nuestra casilla cinco primeramente. Y después, poco a poco, ya que lo hayamos colocado, vamos a empezar a aplicar un poco de azul. Y automáticamente vamos a empezar a tener nuestro color secundario, que es el color verde. Repito, esta actividad la pueden hacer como un juego en su casa. Sus papás les pueden ir diciendo cada una de las casillas que corresponde y ustedes tienen que hacer su mezcla así como lo estoy haciendo yo. Muy bien, y aprenderán a combinar los colores primarios para obtener los secundarios. Muy bien, así es como nos debe de quedar, amiguitos. Háganlo con calma, busquen en internet también más información acerca de los colores primarios, los colores secundarios. Y una vez que tengamos esto, lo recortamos. Lo tenemos que recortar como el que tengo yo aquí, como el que tengo yo aquí. Lo recortamos y necesitamos también el cordón para poder hacer unas incisiones y hacer esto. Colocarlo, perforarlo y que dé vuelta, sobre todo para que nos dé el efecto de la descomposición de Newton. Cuando nosotros hacemos muy rápidamente o movemos rápidamente toda la mezcla de nuestros colores primarios y secundarios, lo que obtenemos cuando se mezclan todos ellos en el movimiento es un halo blanco, que es lo que les comentaba acerca del experimento que hizo Newton con los prismas, la luz y su descomposición. Bueno, espero que les haya gustado esta actividad. Mi nombre es Francisco Galindo y esto fue Arte Domicilio. Nos vemos en la siguiente. Arte Domicilio